Dick, ¿sabes algo de Street? No devuelve mis llamadas. No, hablé con Luca. Tampoco sabe nada. Me pidió que lo mantenga informado mientras no está. Son tres días. ¿Es para preocuparse? No lo sé. Parece que le dejó un mensaje a Higgs diciendo que no vendría. Entonces al menos está bien. Físicamente. Sabía que algo andaba mal cuando oí lo de su hermano. Su punto débil es la familia. Tenemos que confiar en que pase lo que pase, lo resolverá. ¿De acuerdo? Mira eso. Back Spidey. Un minuto. Mírate todo arreglado. ¿Qué tienes? ¿Una tapa de calendario? La sesión de fotos es la otra semana. Sí. Sabía que no debía vestirme así para ustedes. ¿Te ves muy bien? Sí, gracias. Pude ver que hay una vida luego de Swat. Espero que no hayan olvidado todo lo que les enseñé. Ahí está. El back que nos gusta. Oye, ¿no oíste The Street, no? No. ¿Volvió a las andadas? No, pero está ausente hace algunos días. Me apena enterarme. Yo lo llamaré. Mientras tanto, Dick, ¿tienes un minuto? Necesito hablar contigo sobre algo. Vamos. Tengo una propuesta de negocios de la que quiero hablarte. Si buscas inversores, soy el último con quien hablar. No, no. Tenemos inversores. Tenemos muchos. Te necesitamos a ti. Me asocié con alguien llamado Owen Bennett. Un exmilitar de perfil sólido y con experiencia. Y queremos iniciar una seguridad privada. De alto perfil. Como dije, tenemos inversores. Ya los tenemos. Pero nos vendría bien poder contar contigo a bordo. Un sargento activo, ganador de una estrella. Buck, aún no creo estar listo para dejar SWAT. ¿Quién habló de dejar SWAT? Sería algo secundario. Es como una consultoría. Con todos los papeles. Cuando hables con Owen, podré darte detalles. No quiero hacerles perder tiempo. Hago muchas extras y... Dick, necesito que me escuches en esto porque... No todo es dinero, ¿sabes? Fuiste mi número dos por cuantos años. Ahora eres el segundo de Hondo. ¿Cierto? Esta es una verdadera oportunidad de liderazgo que SWAT no te da. No vine a venderte nada. Dejaré que Owen lo haga, pero... Siéntate con él y habla, ¿sí? Eso es todo. No. ¡Nadie se mueva! ¡Dije que nadie se mueva! ¡Abre la caja ahora! ¿Quieres que lo mate? ¡Ábrela! ¡No, no, no! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Muévete! ¡Deprisa! ¡Largo! ¡Largo de aquí! ¡Muévanse! ¡Deprisa! ¡Vamos! 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 ¡Cárgala! 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 ¡Tenemos compañía! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Vamos! 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 ¡Asalto en sala de póker uno! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Tú! ¡Bajo la mesa! ¡Quédate ahí! ¿Me oyes? ¡No te muevas! ¡Te mueves! ¡Y te mato! ¿Oíste? ¡Oye! ¡Hay que irse! ¡Vamos! ¡Vamos! Una banda de cinco atacó el póker club de Manville Al menos dos muertos, uno de ellos aún sigue adentro ¿Y los otros cuatro? Escaparon ¿Y dejaron uno atrás? ¡Qué mal! Eso que nos diferencia de ellos Se quedó dentro de la caja y amenaza con un arma múltiples rehenes Será difícil reducirlo La caja está blindada y de seguro es a prueba de balas, chicos Suenas experto de este casino ¿Vas seguido? No, pero los fines de semana beben más de lo que juegan Y mejora mis posibilidades de ganar en el póker ¡Estamos a 30 segundos! Escuchen, con Luca lesionado y Street ausente Nos faltará ritmo Si nos descuidamos, habrá riesgos Concéntrense y estén a salvo ¡Deacon! Ve con quien esté a cargo de la seguridad y busque información B Chris Dan Becker conmigo Veamos con qué lidiamos ¡Policía de Los Ángeles! ¡No se muevan y mantengan la calma! ¡Retrocedan! ¿Me oyen? ¡Retrocedan ahora! ¡Si alguien se acerca a la caja! ¡Empezaré a disparar! Escúchame, amigo Quiero hablar contigo Queremos resolver esto sin herir a nadie ¿Estás de acuerdo? ¡Todo dependerá de ti! ¡Hondo! Dan tenía razón Vidrio a prueba de balas Pared interna de hierro Es una fortaleza Tiene vista panorámica Lo que sea que hagamos Lo verá venir Si actuamos Podrían caer rehenes con él Hay que ser creativos ¿Tan trajimos las pistolas de Tolva? ¿Sí? ¿Y quedaron disparos de pintura Del ejercicio de entrenamiento del otro día? Sí, hay muchas Bien, ve Ve a buscarlas Te cubriré Ve Oye, no tiene sentido Que nos tengas gritando de esta manera Te acercaré un teléfono ¿Está bien? Nadie se acercará Dejaremos que el robot te lo deje Para poder conversar Bien, no puede acercarse más Tendrás que ir a buscarlo Tan, ahora Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ruciaremos con pimienta Terminó, amigo ¿Me oyes? Terminó Vamos, sal despacio Arroja el arma primero ¡No seas estúpido! Vamos, Tan, vamos ¿Tú mataste a esos dos? Sí, y así evité que te desplomaran Así que Ese es el pago por Nate Ahora él se va a ir Y yo me voy a ir Y tú y yo Jamás tendremos que vernos Ni hablar de esto Y si te llega a atrapar La policía En algo más Y tú crees Que podrás echármelo encima Me desharé de ti ¿Está claro? ¿Está claro? Pero Antes de irte Déjame que te muestre algo Sigue viendo Nate ¿Qué rayos haces? Te dije que te fueras Esto es mi culpa Déjame ayudarte No quiero que te entierres más Vete de aquí ¡Vamos! ¡Vamos! Es una pesadilla ¿Qué quieres? ¿No lo adivinaste? Trabajas para mí ahora Nunca había tenido un policía En mi nómina Eso no pasará Un par de semanas Tengo un nuevo socio de negocios Al que quiero impresionar Será importante para mí Requerirá preparación Y protección Y tú Eres el hombre indicado Para eso ¿Qué quieres decir? 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 ¿Qué quieres decir?